Caramelizamos las rodajas de banana y naranja Ponemos manteca y azúcar Esperamos que se funda Y cuando comience a tomar color Incorporamos las rodajas de banana Y luego las de naranja Ya tomó color Incorporamos las bananas en rodajas Y los gajos de naranja Vamos a darme de vuelta Reservamos Para la torta delicia Ponemos a batir los huevos Vamos incorporando azúcar Agregamos el resto de azúcar Continuamos batiendo hasta conseguir punto letra Sobre el batido de huevo y azúcar Cernimos harina y cacao Mezclamos Mezclamos Siempre con movimientos envolventes Seguimos mezclando hasta integrar Esmantecamos moldes de papel de 100 gramos Y pirotines Y también Y también Una bandeja De 18 centímetros De diámetro Con la mezcla Llenamos los moldes Hasta la mitad Hasta la mitad Tenemos precalentando el horno A 200 grados Llevamos a horno Por 10 minutos Batimos las claras A nieve Vamos incorporando azúcar Y ya está Y ya está Reservamos, agregamos la banana caramelizada, en otros naranja, y, 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 y. Ponemos en horno 5 minutos más Al merengue Agregamos nuez Mezclamos Colocamos en una manga Cubrimos con el crocante Llevamos a horno por 10 minutos más Tarta delicia Tengo que hacer una aclaración Con respecto al crocante de nuez Podemos hacerlo de la manera que se ve en el video Y también romper el ligue de las claras Agregar el azúcar Mezclar E incorporar la nuez Hecha esta aclaración Tengo que decir que Esta receta es original propia Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!